Listo, la gente levantando las latitas de cerveza, levantando secreto y picante y arriba los mojones de cintura, ¡vámonos! Listo, la gente levantando las latitas de cerveza, levantando secreto y picante y arriba los mojones de cintura, ¡vámonos! Listo, la gente levantando las latitas de cerveza, levantando secreto y picante y arriba los mojones de cintura, ¡vámonos! Listo, la gente levantando las latitas de cerveza, levantando secreto y picante y arriba los mojones de cintura, ¡vámonos! Listo, la gente levantando las latitas de cerveza, levantando secreto y arriba los mojones de cintura, ¡vámonos! Listo, la gente levantando las latitas de cerveza, levantando secreto y arriba los mojones de cintura, ¡vámonos! Listo, la gente levantando las latitas de cerveza, levantando secreto y arriba los mojones de cintura, ¡vámonos! Listo, la gente levantando secreto y arriba los mojones de cintura, levantando secreto y arriba los mojones de cintura, ¡vámonos! Listo, la gente levantando secreto y arriba los mojones de cintura, ¡vámonos! Listo, la gente levantando secreto y arriba los mojones de cintura, ¡vámonos! Listo, la gente levantando secreto y arriba los mojones de cintura, ¡vámonos! Listo, la gente levantando secreto y arriba los mojones de cintura, ¡vámonos! Listo, la gente levantando secreto y arriba los mojones de cintura, ¡vámonos! Listo, la gente levantando secreto y arriba los mojones de cintura, ¡vámonos! Listo, la gente levantando secreto y arriba los mojones de cintura, ¡vámonos! Era feliz con su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio El día logró un poco el imaginio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Ella se llama de trozador Recibe cantos de pura y saco Harta cena de poesías Que me han devuelto una alegría Que te escribía mi beso, que me guía mi heredad Que te van a las flores de primavera Y como no la decías Como siempre sin tarjeta Ella se llama de la borramito de violeta Que te escribía mi beso, que me guía mi heredad Que te van a las flores de primavera Y con amor le recibías Como siempre sin la que da En la nada un ramito de violeta Yo quiero que me levanten la mano Toda la raza que está contente en esta noche Con la manita arriba